Yo creo que el problema del Madrid no podemos focalizarlo en un jugador. El Madrid tiene un problema que se llama que le falta gol. Evidentemente, el gol los tienen que meter los delanteros, eso es evidente. Pero también el equipo tiene que fabricar ocasiones para los delanteros. Estábamos pidiendo todos, me incluyo yo, a Gritos, a Mariano, y el chaval, en la segunda parte, no ha tenido ni ocasiones. Porque, claro, él es un rematador. Para rematar, te la tienen que poner. Bueno, pero por lo menos lo ha metido. Es que si no lo pones nunca sabrás si te regalaría la situación. Bueno, no, no. Yo no estoy ahora hablando de la ha metido o no la ha metido. Paco, que la ha metido y no ha metido gol. Porque es un problema. Es que la gente se piensa, no, juega Mariano y vamos a ganar. No, mire usted, no. No, juega Vinicius y vamos a ganar. No, mire usted, no. Hay más problemas. El gol es un problema que vale mucho dinero. El gol vale mucho dinero, hombre. Totalmente de acuerdo. Ahora la gente dirá, ¿por qué no ha sacado a Lucas? ¿Por qué no ha sacado a Lucas? Porque siempre nos acordamos del que no juega. Mira, yo te he dicho... Eso es lo único que yo me acuerdo, Poli. Pero tampoco puedes decir Mariano no por 45 minutos. Yo no digo Mariano no, Paco. Yo no digo Mariano no. Lo que no digo es que Mariano resuelve los problemas del Madrid. Eso es lo que yo digo. Mariano el chaval se merece todas las oportunidades que le han dado. Todas. Lleva tres partidos jugando, 45, 30 y 33. Todas las que le den al chaval. Ahora es un momento de poner jugadores que asuman responsabilidades. Jugar en el Real Madrid tiene esas cosas. Cosas muy buenas en diferentes momentos, que ganas títulos y sales a la calle y eres aclamado. Y momentos muy malos como este. Por eso, en ese momento tienes que demostrar por qué estás jugando en el Real Madrid. Es verdad que yo estoy totalmente de acuerdo con Manolo. Lo hemos comentado algo. No es un problema delantero, no es un problema del gol del delantero, sino un problema estructural. Igual que cuando es un problema defensivo, no es un problema de una línea de cuatro y un portero, sino un problema estructural también. Y es verdad que se ha generado, o se ha generado ya de hace varios partidos, una frustración que es la que yo veo que los jugadores transmiten en el campo. Esa frustración. Yo creo que hay muchísima más calidad en cada uno de los jugadores, que hay muchísimas más armas para ver mucho más de lo que hemos visto en estos últimos partidos. Una pregunta de sí o no. ¿Echaríais a Julen? Que le vamos a escuchar que está en rueda de prensa. Yo no. No, 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 yo tampoco, por Dios. ¿Poli? Yo tampoco. Ahora mismo no. Gracias a los tres. YouTube de tiempo de juego, sencillísimo. Dale al clic, el ratoncito Pérez, escúchame. Suscribirse, ñac, fácil, fácil. Suscríbete, clic, clic, clic.